Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aplicar los permisos de los 1's. Los 25 son los 1's, que de allá a la día hay un significado. I'm the 55, I'm Penny, I'm 4, I'm 1, I'm 5, I'm the nickel. Ok, entonces, como dije, vamos a aplicar las monedas hoy, ¿vale? Pongan sus cuadernos, pongan sus cuadernos para que practiquen mucho. Aquí hay un quarter, aquí hay otro quarter. Estos son 40. Ok, aquí sería los 70. Y con un penny, que es un 1's, tenían los 71, ¿ok? Así que ya aprendimos los de 71. Y ahora vamos a aprender los 4 quarters. Mira. Aquí hay 4 quarters. ¿Qué? Aquí hay un 1's. Un penny. Un penny. Entonces. Con todo el día, un penny y un 1's. Darían 50. Todos los 3 dirían 50. Con otro 25, otro quarter. Serían los 95. Y con un 1's, nos dieron los 96. Ok, ya explicamos esto. Aquí hay una quemada. Ay, lo siento bien. Denle like a este video y pongan sus cuadernos. Que practiquen mucho. Aquí tenemos un penny. Con otro penny. Con otro penny. Y... Con otro penny un... Es con un quarter. Aquí está la moneda. Ya lo ve. Ya lo ve. Estoy... Aprender inglés porque yo no sé inglés. Como yo estoy en Miami, aprendí inglés ya. Ya lo aprendí. Y el que no lo aprende... Entonces. A ver. Aquí hay un quarter. El 25. Con muchos pennies. Serían 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 32. 33. 34. 35. Ok. Aplicamos que solo muchos pennies. Con un... Con un quarter. Ok. Y... Bueno. Vale. Vamos a aplicar... Esta. Vamos a aplicar como hacemos un... 15. Que aquí no hay 15. La verdad. Y también vamos a aplicar como sale un dólar. Ok. Un dólar. Eh... Aquí hay... 25 quarters. Esperate. ¿Qué yo dije? Ah. Sí. A ver. Aquí hay un pennies. Y un... 5. O... No. Esto es un quarter. Y unos 5. Eh. Sí. Estos son los níqueles. Y... ¿Qué estoy diciendo? Un penny sería los 1. Y otro... Y otro níquel. Serían los 15. Ya aplicamos como hacer el 15. Y ahora... Vamos a aplicar como hacer el dólar. Ah. Un... Un... Dos... Quarles. Otro quarter. Que lo... Que lo daría los 95. Ok. Esto le va a dar los 95. Y entonces. Para llegar al... 100 o un dólar. Necesitamos un 15. Que aquí... Sacamos... No. Falta un níquel.